Está cumpliendo años un cuadro. Es artístico, pero más allá de lo que puedes deducir una vez que te lo encuentras y que te sorprende, es que es un símbolo. No, no es el grito. Este trae detrás una historia dolorosa, trágica. Más que los fusilamientos del 3 de mayo, este es el Guernica. Hace 80 años, Guernica ardía bajo las bombas. Días después, Pablo Picasso pintó el cuadro que lleva el nombre de la localidad. Un alegato universal contra la guerra. El cuadro vuelve a estar en primera actualidad, ya que a partir del 4 de abril, protagonizará una exposición dedicada a su autor en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra desde hace 25 años. Instalado en París en 1904, Picasso ya era uno de los hombres más imponentes en la pintura mundial y militaba en defensa de la República Española. Confiado al Museo de Arte Moderno en Nueva York en 1939, el año que Franco gana la guerra, permaneció 40 años en suelo norteamericano. Picasso, afiliado al Partido Comunista Francés, había dado la consigna de que el cuadro sólo podría regresar a su país natal cuando se devolvieran al pueblo español las libertades que se le habían confiscado. En 1981, seis años después de morir el dictador, el cuadro al fin viajó a una España y su primera ubicación fue muy peculiar. Fue al Museo del Prado detrás de un búnker de cristal a prueba de explosiones y de balas que alejaba al espectador en un país donde la memoria histórica estaba lejos de haber sido pacificada. Sí, y representa abstractamente los terrores del momento de un bombardeo. Los animales muertos, la gente horrorizada, gritando por las ventanas, incendios, todo, todo. Claro, es abstracto. Pero se hizo una versión realista que estaba en esta librería en Reforma. ¿Aquí? Enfrente de Excelsior. ¿Pero cómo realista? Sí, donde hay un caballo, hay un caballo real. Donde hay una persona asomada a una ventana, pone una persona asomada a una ventana. Donde hay una lámpara, pone una lámpara real. ¿Y de qué tamaño fue? Pues el tamaño del Guernica. ¿Del original? Ahí lo tenían los... En la librería Reforma. Es una curiosidad nada más. Pero sí es toda una denuncia terrible, porque Alemania probó sus bombarderos. En España. Y motores nuevos, bombardeando un pueblo que no tenía ninguna validez estratégica. Fue un laboratorio de su armamento. Sí. Y es en blanco y negro. Y gris. Pues 80 años ya. Es invaluable, ¿no? Es de esas obras que no alcanzan, sino hasta el infinito. Sí. Una consideración económica. Sí. ¿De qué tamaño es? Pues será como de... ¿Es como este cristal? No es más grande. Más grande. Como de dos por tres. No me vaya a colgar. Y ella es muy popular en España. Sí. Salen los calendarios, salen un montón de cosas, te lo encuentras. Hay un señor que hace figuras muy especiales de piedra, pero una que dice este es invaluable y no se vende. Es precisamente uno del Guernica, pero tallado en pura piedra, todos los detalles del cuadro los plasmó así. ¿De qué tamaño? Y esta, que tendrá como un metro de ancho, medio de alto. No es muy grande, pero luce espectacular porque le puso aparte una iluminación que lo hace resaltar, todo como en relieve. Cuando analizas los documentales que se han filmado, del rescate de los valores de los museos en España, es sorprendente de qué manera los republicanos quitaron, envolvieron, trasladaron todos esos valores y se conservaron. Protegerlos de bombardeos. Y de bandidaje. de agresiones incluso por cuestiones. Fue muy cruenta esa contienda y había odios expresados. La muerte, por ejemplo, del poeta. El Federico García Lorca. Y la expresión de la ideología franquista fue el grito aquel de muera la inteligencia, viva la muerte. Entonces, eso era lo que temían, que eran capaces de destruir obras de arte. También los republicanos, porque los republicanos atacaban iglesias y destruían obras religiosas. pero no eran los republicanos, era la gente que se había encendido y que estaba gozando de una libertad que antes tenía sojuzgada. Me gusta más, no pasarán. Aquí se acaba de subastar esta semana un cuadro muy importante en México. ¿Qué mire usted? ¿Cuál? ¿Qué encontraron? Se me escapó ahorita, ya ven. La la Alemania nazi que me llega y no me deja recordar. Morton acaba de subastar un cuadro en miles, miles, miles de pesos que se encontraron y que lo vinieron a certificar. ¿Nadie se enteró de eso? Para que ahorraran. Esta semana, ahorita me acuerdo. No recuerdo el cuadro que dice Manelic, pero en el Museo del Prado llevan a los niños a visitar los cuadros y es muy interesante cómo les hacen que se interesen por esos cuadros. Hay una que lo hicieron como en Tercera Dimensión, el de Las Meninas de Diego Velázquez y le invitan al niño a que abra la puerta del cuadro y se integre y se sienta ya sea Margarita o el mismo Diego Velázquez y pasan y los fotografían. Para mí fue muy interesante, no sé si aquí ya en México lo estén haciendo, pero ellos se integran, les ponen lentes, les jalan un hilito, no sé si en la Guernica o también lo hagan y Pablo Picasso vivió tres épocas muy marcadas pues ochenta y tantos años vivió el cubismo y otras dos que se me escapan muy marcadas con la música y el periodo rosa. Gracias. Eran pero muy bonitas y todos los realistas. El Guernica. El Guernica, no la Guernica. Y en el Museo del Prado también hubo una exposición muy curiosa, ponían Las Meninas de Velázquez y Las Meninas de Picasso. La Yoconda de Leonardo y La Yoconda de Picasso. Estaban las dos obras en la exhibición. El migoya en sus dos cuadros, La encuerada y la vestida. La maja vestida y la maja vestida. El Museo del Prado es el tercero más hermoso del mundo. También poca cosa. Es que no es museo, es pinacoteca. Bueno, es que hay muchos la casa de Picasso es una cosa, dicen los que han ido, sensacional. El tamaño exacto aquí está setecientos setenta y seis centímetros cuadrados. No, no. El tamaño setecientos setenta y seis centímetros y el ancho trescientos cuarenta y nueve. Siete metros por tres y medio. Es grande. Casi ocho. Sí. Por casi tres y medio. Héctor Zavala Rosales de sesenta y siete años de Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama la pintura de la que estaban hablando? Hablamos de varias, ¿no? No, pero sobre todo del Guernica. Es una conmemoración de Pablo Picasso al bombardeo del pueblo vasco de Guernica por parte de la Luftwaffe. Y si es importante eso yo, a mí me pasó. No sabes que es blanco y negro. Buenos días, Radio Central. Pensé que así hacían las reproducciones. Pensé que las copias eran las que eran blanco y negro y ya luego me enteré que sí. Sí, sí, sí. Le faltó color. Permítanme. Gracias. Gracias. Gracias.